La innovación también está en la forma de presentar esa experiencia a los clientes, por eso estoy con Juan Pablo Mejía, él es de la compañía Insolution. Pues Juan Pablo, bienvenido, que vamos a tenerlo acá en negocios, sobre todo para que nos cuente, cuando usted empezó a diseñar el stand, ¿qué era lo que se estaba imaginando con todo esto? Pues Pau, esto fue un tema que nos inventamos hace un año, donde dijimos, hombre, qué bueno que la gente vive una experiencia muy diferente en una feria, que no es simplemente ir a ver insumos o máquinas, sino, pero qué tal ver una fábrica inteligente funcionando. Entonces hicimos la suma de lo que nosotros tenemos como Insolution de conocimiento y de tecnología e invitamos también a varias compañías y conformamos lo que es la fábrica inteligente. Entonces aquí la gente lo que hace es un recorrido por una fábrica real, en un tamaño en escala, pero con lo último. Uno llega a esto después de 25 años en el sector, esto es lo que se le ocurrió. Sí, hemos tratado como de ser inquietos, inventar cosas nuevas y realmente el tema, hay que decirle a los colombianos, es que tenemos todavía muchas oportunidades, que el sector vivió un momento difícil el año pasado, pero que hay muchas oportunidades y que la innovación no solamente está en el producto, sino en los procesos. Y qué tan bueno llegar a esta feria y ver procesos Pau nuevo. Entonces hicimos una primera experiencia con algo de diseño nuevo en 3D, tercera dimensión, entonces tenemos unos avatars como los de los videojuegos. En un realista, claro, y te diseñan la prenda y te dicen si te está quedando bien las tallas, le puedes poner el estampado. Entonces es tan realista que uno no necesita hacer la muestra, sino que te muestra la caída como debe ser la prenda. Y después nos inventamos la segunda experiencia, que es el tema de estampación. Entonces la gente puede ver en vivo lo que diseñamos en 3D, cómo lo vamos, esa tela cómo la vamos estampando y dando una explosión de colores espectaculares. Y nos pasamos para la tercera experiencia, que ya es el tema de una planta de corte inteligente en escala. Está la mesa puesta. La mesa con su extendedora y está en una conexión de Wi-Fi. Y ya inclusive las primeras máquinas en América con inteligencia artificial las tenemos ahí, donde las máquinas son autónomas y toman decisiones según los tipos de tela y las características que tengan. Bueno, hasta ahí vamos en que ya tenemos la tela extendida, la vamos a cortar. Pero antes de extender la vas a etiquetar, ya no tienes que imprimir en un plotter, sino que hay una maquinita automática que te señala cada pieza que es y que talla. Entonces ecológicamente hablando es muy interesante porque ya no tengo que gastar papel ni plotter ni tinta. Y ya después llega una cortadora de muy alto nivel tecnológico como las de Morgan Technica, las italianas, con esta inteligencia artificial, te corta eso en una calidad absoluta y mejor aún, te ahorra mucha tela porque al tener ese corte automatizado puedes aprovechar mucho más la tela y tener menos desperdicio. Pero él no se quedó ahí, sino que además trajo quien las confeccionara y finalmente quien ofreciera paquete completo. Me traje las mujeres profesionales, porque no les llamamos operarias, tenemos son profesionales de costura, donde simplemente manejan todas las operaciones, tienen criterios de calidad, tienen criterios de mantenimiento, son muy autónomas, ya no es ese nivel de supervisión que necesitábamos antes. Entonces estas tres chicas nos están divirtiendo en un módulo de pie con el sistema Toyota, o sea, trabajamos con un tema que nosotros hemos venido implementando en varias compañías que es la cultura Toyota. implementado al sector confección. O sea, la empresa más grande, manufactura y más representativa, líder que es Toyota, estamos cogiendo esas buenas prácticas, pasándolas a costura y puede aplicar a todos los sectores. Entonces esas prácticas, tres personas nos están sacando, todo lo que hicimos en los pruebas anteriores, nos van sacando por segundos camisetas y ellas se van relevando y algo muy bonito. Y no nos quedamos en la cuarta experiencia, nos quedamos pasada a la quinta. ¿Qué pasa en la quinta? En la quinta invitamos a C-Credits, que es una empresa colombiana, 100%, líder en paquete completo. ¿Quiere decir entonces que a la hora de pensar incluso en el stand, se pueden pensar en alianzas? Ustedes vieron una alianza y lo invitaron. Lo invitaron y esta compañía llega el extranjero y le dice, yo todo ese producto que está viendo lo tengo, y aparte de eso le puedo diseñar la tela, se la puedo hacer, le puedo cortar, le puedo coser, le puedo empacar y se lo pongo en una caja en Estados Unidos con muy buena velocidad, de la mejor calidad, paquete completo. Juan Pablo Mejía, pues nos encantó ver la creatividad, la forma diferente de mostrar esas experiencias aquí en Colombia Techs. Muchas gracias. Pau, muchas gracias a ustedes y a negocios. Gracias.